¡Buenos días chicos! Ya estamos en Gran Canarias, ayer no pude grabar nada porque entre la vaga del metro de Barcelona llegamos aquí súper 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 cansados y no pude grabar nada, nos acabamos de levantar, aquí está el hombre de la casa tenemos un apartamento súper súper bonito, nuestra habitación tiene vistas al mar tenemos un balcón estupendo, todo con vistas al mar y a la piscina del apartamento y nuestro comedor, que bueno ya está un poco... el Sandro como no, haciendo el desayuno como tiene que ser así que ahora nos vamos a poner a desayunar y a pensar dónde vamos hoy, supongo que alguna playa o algo así que empezamos nuestro vlog ¿Cómo estoy yo de ti? Acá sandear de flores, en tu nombre escribir y canciones de amores, pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti ¡Quítate el agua! Al final hemos venido a la playa de amadores ¡Mira el Sandrito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira la plata! ¡Mira la plata! ¡Mira la plata! ¡Mira la plata! ¡Cari! ¡Buenos días! ¡Basta ya! ¡Empezamos un nuevo día! ¡Chau! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola chicos! ¡Buenos días! Hemos venido a pasar la mañana al puerto de Mogán porque hay un mercadillo súper bonito, nos han dicho. Así que, ¡acompañarnos! ¡Buenos días! 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 Podemos Podemos Buenos días chicos y chicas Hoy no tengo ni idea de dónde vamos Es mi cumple y este chico de aquí Es el denominado mi novio No sé dónde narices me lleva Así que en un rato nos enteraremos ¿No? 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 No! ¿Quién es mi pajarón? 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 Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!